Muy temprano en la mañana cuando voy a la escuela Mi maestra me pregunta que si traje la tarea Yo me fijo en mi libreta y cuál es mi sorpresa Mi hermano me la estropeó pero se la digo yo Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Hola chicos, ya llegó tu muñequito Elizabeth A bailar y cantar los días de la semana Vamos mi niño Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Muy temprano en la mañana cuando voy a la escuela Mi maestra me pregunta que si traje la tarea Domingo, lunes, 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 sábado Domingo, lunes, 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 sábado Estamos todos de acuerdo Este es su hijo en lugar Estamos todos de acuerdo Este es su hijo en lugar